Es un deporte medieval, pero está más de moda que nunca. En Belmonte, en Cuenca, están en pleno campeonato mundial de combate medieval. Una mezcla de espectáculo y deporte en el que España tiene esta selección. En total hay 19 países batiéndose el trofeo a golpe de hacha y de escudo. Esto podría ser una escena de una película sobre la edad media. Pero ni son actores ni los golpes son de mentira. Es el campeonato del mundo de lucha medieval. Un deporte de contacto que recrea los combates entre caballeros. Estamos hablando de los siglos XIII, XIV, XV. Los caballeros se entrenaban luchando entre ellos. A los pies del castillo de Belmonte, en Cuenca, caballeros de 19 países compiten para ser los mejores guerreros con armadura. Impresiona bastante. Está muy logrado. Yo pensaba que esto era más en plan juego que en plan que se apretan. No solo la fuerza es importante, también hay que ser fiel a la historia para poder participar. Tienes un periodo de 50 años para tu armadura. Tu armadura no puedes llevar una pieza del siglo XIII y otra del XIV. Las armas que se utilizan en este torneo no tienen filo para no cortar ni herir a los participantes. Pero todas son réplicas del armamento que se utilizaban en los siglos XIII, XIV y XV. Eso sí, pesan menos para que los golpes no sean tan contundentes. En las gradas, más de 10.000 personas animan a sus equipos. La selección española, que juega en casa, es la más aclamada. Si algún día había un motivo para llamar Furia Roja a un equipo, era este. El pueblo de Belmonte, de 2.000 habitantes, está encantado con esta invasión de sus territorios. Es un revulsivo importantísimo. Todas las plazas hoteleras están cubiertas. Hay casas que se han alquilado para albergar a los que nos visitan. No damos abasto, desde por la mañana a la tarde, es todo continuo, no hay un momento de descanso. Aquí la historia está más viva que nunca.